Estimado visitante, para estar informado de los nuevos videos te recomendamos que después de suscribirte, actives las notificaciones. De esta forma YouTube te notificará inmediatamente cuando los nuevos videos estén listos. De la misma forma puedes hacerlo en tu móvil. Sigamos con el video. Aprende a eliminar ese indeseado acné con solo lavar tu rostro de manera correcta. Veamos de qué se trata. Toma nota. Hola y bienvenido a un nuevo video. Uno de los peores momentos para muchos adolescentes es la aparición del acné. Algunos lo sufren grave, otros no tanto, pero en sí la clave se encuentra en lavar tu rostro de manera correcta. Hoy aprenderás a eliminar tu acné por medio de consejos en tu lavado facial. Toma nota. Primer consejo. No laves tu cara con jabón a diario. Un error de muchos jóvenes es pensar que el jabón tiene agentes que ayudan a disminuir la hinchazón de los forúnculos. Mejor lava con agua solamente y establece un plan de alimentación que no vaya a generarte más dilatación facial o espinillas. Lavado facial con rodajas de tomate, nutrientes que abren tus poros, espinillas, puntos negros y focos de materia los vas a controlar con el jitomate. Partido en rodajas cuya carne vegetal la frotarás a tu cara con el acné. Deja actuar por unos 10 minutos y luego lava con abundante agua. Cáscara de naranja para bajar tu inflamación facial. Un lavado fácil con pasta de cáscara de naranja será un tratamiento alternativo que te recomendaré. Aplícalo por 45 minutos y después enjuaga con mucha agua. Vas a disfrutar de una piel exfoliada y sin inflamación por acné. Limón puro para heridas para reventar tus puntos de acné. Cuando eres una persona que le preocupa tener acné, quizá cometas el error de extirpar los granos, generando así una hinchazón que tendrás que cicatrizar. Frota limón y enjuaga. Tu herida secará y exfoliarás un poco. Consideraciones generales de tu acné. Aunque tu comportamiento hormonal puede ser grave o suave, el acné aparecerá en tu vida. Mejora tu alimentación y preocúpate por no lacerarte a la cara extirpando los forúnculos. Muchos jóvenes cometen el error de extirparse el acné, causando heridas que dejan cicatrices en tu rostro. Hazte un favor, no lo hagas, ya que no solo tendrás que preocuparte por el acné, sino de las cicatrices que tú mismo te has provocado. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, apóyanos con un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Recuerda suscribirte, es gratis. Aquí están otros videos que pueden interesarte. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!